¿Por qué creo que me van a afinar todo? Depende de la velocidad también. Lo que hacemos es que la giramos del otro lado para que la gaste de un lado. Y a veces huele a... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Way to go Meureen! ¡Vamos! Gracias, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Ready? Sí, gracias. No se le querían, pero la preocupación... ¡Ah, mejor no! ¿Cómo se le gustó? ¡Hasta la próxima! ¿How was that? ¿Was that one more plan? Much better. You just didn't worry about it, right? Oh, come on honey. There you go. Joelle, Joelle. I'm not shaking this car. The Joelles. ¡Gracias! ¡Troy! ¡Troy! ¡Oh, that was so sexy, Troy! ¡Wasn't it? ¡Wasn't it? ¡Wasn't it? ¡I'm hot! ¡Gracias! ¡Gracias!